Hola que tal y bendiciones al máximo, yo soy Kugami, bienvenidos a este nuevo video Hoy solo quiero cantar esta canción, al criador del cielo y de la tierra Hoy solo quiero cantar esta canción, al criador de todo el universo Hoy solo quiero cantar esta canción, a Jesucristo mi salvador Cuando nadie me ama, Él me amó primero Oh Jesús, me amaste sin condición, te entregaste en esa cruz, por el perdón de mis pecados Y con amor eterno, te he amado, por tanto te prologué, mi misericordia Y con amor eterno, te he amado, por tanto te prologué, mi misericordia Hoy solo quiero cantar esta canción, al criador del cielo y de la tierra Hoy solo quiero cantar esta canción, al criador de todo el universo Hoy solo quiero cantar esta canción, a Jesucristo mi salvador Cuando nadie me ama, Él me amó primero 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 Tú Jesús, me amó primero Tú Jesús, me amaste sin condición, te entregaste en esa cruz, por el perdón de mis pecados Tú Jesús, me amaste sin condición, te entregaste en esa cruz, por el perdón de mis pecados Y con amor eterno, te he amado, por tanto te prologué, mi misericordia Y con amor eterno, te he amado, por tanto te prologué, mi misericordia Cuando nadie me ama, Él me amó primero 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 Tú Jesús, me amaste sin condición, te entregaste en esa cruz, por el perdón de mis pecados Y con amor eterno, te he amado, por tanto te prologué, mi misericordia Y con amor eterno, te he amado, por tanto te prologué, mi misericordia Y con amor eterno, te he amado, por tanto te prologué, mi misericordia Y con amor eterno, te he amado, por tanto te prologué, mi misericordia Y con amor eterno, te he amado, por tanto te prologué, mi misericordia Y con amor eterno, te he amado, por tanto te prologué, mi misericordia Y con amor eterno, te he amado, por tanto te prologué, mi misericordia ¡Gracias! Cuando era pequeñito yo le pedí al señor Me diera este talento para cantarle a él Cuando era pequeñito yo le pedí al señor Me diera este talento para cantarle hoy Por eso yo le alabo, por eso yo le adoro Por eso yo le canto con todo el corazón Por eso yo le alabo, por eso yo le adoro Por eso yo le canto con todo el corazón Por eso canto alegre a Jesús mi salvador Por eso le doy gracia pues Él me ha dado todo Por eso canto alegre a Jesús mi salvador Por eso le doy gracia pues Él me ha dado todo La gloria es para Cristo, la gloria es para Él La gloria es para Cristo pues todo es de Él La gloria es para Cristo, la gloria es para Él La gloria es para Cristo pues todo es de Él Música Como a los quince días yo empecé a tocar Yo estaba muy contento porque oyó mi clamor Como a los quince días yo empecé a tocar Un coro muy bonito que dice así Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz La vida es nada, todo se acaba Solo Dios hace al hombre feliz Cristo quiere que tú seas feliz Cristo quiere que tú seas feliz Él vino al mundo para salvarlo Cristo quiere que tú seas feliz Por eso canto alegría que es mi salvador Por eso le doy gracia pues él me ha dado todo Por eso canto alegría que es mi salvador Por eso le doy gracia pues él me ha dado todo La gloria es para Cristo, la gloria es para él La gloria es para Cristo pues todo es de él La gloria es para Cristo, la gloria es para él La gloria es para Cristo pues todo es de él ¡Eh! 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 Por eso canto alegría que sos mi salvador Por eso le doy gracia pues el me ha dado todo Por eso canto alegría que sos mi salvador Por eso le doy gracia pues el me ha dado todo La gloria es para Cristo, la gloria es para el La gloria es para Cristo pues todo es de el La gloria es para Cristo, la gloria es para Él, la gloria es para Cristo pues todo es de Él La gloria es para Cristo, 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 la gloria es para Cristo ¡Gracias! 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 Desde ese momento sentí una paz En mi corazón se fueron mis penas Desde ese momento sentí una paz En mi corazón se fueron mis penas Mira que te mando que te esfuerces Que si es valiente no temas ni desmayes Porque yo el Señor tu Dios estaré contigo Mira que te mando que te esfuerces Que si es valiente no temas ni desmayes Porque yo el Señor tu Dios estaré contigo Mira que te mando que te esfuerces Que si es valiente no temas ni desmayes Porque yo el Señor tu Dios estaré contigo Mira que te mando que te esfuerces Que si es valiente no temas ni desmayes Porque yo el Señor tu Dios estaré contigo Mira que te mando que te esfuerces Que si es valiente no temas ni desmayes Porque yo el Señor tu Dios estaré contigo Si pedo que te esfuerces Porque yo el Señor tu losing Y te esfuerces Que si es valiente no temas ni desmayes Que si es valiente no temas ni desmayes Que sin phямigら Gracias por ver el video. 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 Gracias. La gloria es para él. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Canta. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Hay momentos en la vida que ya no puedo más Hay momentos que se me acaban las fuerzas Hay momentos en la vida que llegan luchas y pruebas Y hay momentos que no encuentro la salida Pero yo confío en tus promesas Pero yo confío en tu palabra Clama a mí que yo te responderé Te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces Clama a mí que yo te responderé Te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces ¡Gracias! 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 Clama a mí, que yo te responderé, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces Clama a mí, que yo te responderé, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces Clama a mí, que yo te responderé, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces Clama a mí, que yo te responderé 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 ¡Gracias! 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 Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas y nos da seguridad. Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas y nos da seguridad. ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? Si el fundamento de mi vida eres tú. Tú me libraste del pecado y de la muerte. ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? Si el fundamento de mi vida eres tú. Tú me libraste del pecado y de la muerte. ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas. Cristo rompe las cadenas y nos da seguridad. Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas y nos da seguridad. Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas y nos da seguridad. Tú me libraste del pecado y de la muerte ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? Y vamos a alabar al Rey Todas rodillas se doblarán y toda lengua confesarán Todas rodillas se doblarán y toda lengua confesarán Que Jesús es el Señor 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 Y vamos a alabar al Rey Y vamos a alabar al Rey Todas rodillas se doblarán y toda lengua confesarán Todas rodillas se doblarán y toda lengua confesarán Que Jesús es el Señor 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 Y vamos a alabar al Rey 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 Todas rodillas se doblarán y toda lengua confesarán Todas rodillas se doblarán y toda lengua confesarán Que Jesús es el Señor 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 ¡Suscríbete al Señor! 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 Es habitar los hermanos juntos en armonía Mira cuán bueno, cuán delicioso Es habitar los hermanos juntos en armonía Gózate y alávale con toda tu mente Gózate y alávale con todo tu corazón Gózate y alávale con todas tus fuerzas Gózate y alávale con toda tu mente Gózate y alávale con todo tu corazón Gózate y alávale con todas tus fuerzas Gózate y alávale a Jesucristo mi Salvador Gózate y alávale con todas tus fuerzas Y a tu nombre alabanzas cantaré Mira cuán bueno, cuán delicioso Es habitar los hermanos juntos en armonía Mira cuán bueno, cuán delicioso Es habitar los hermanos juntos en armonía Gózate y alávale con toda tu mente Gózate y alávale con todas tus fuerzas Gózate y alávale con toda tu mente Gózate y alávale con todo tu corazón Gózate y alávale con todas tus fuerzas Gózate y alávale con todas tus fuerzas Gózate y alávale con todas tus fuerzas Gózate y alávale a Jesucristo mi Salvador Gózate y alávale con toda tu mente Gózate y alávale con todas tus fuerzas Gózate y alávale con todas tus fuerzas Gózate y alávale a Jesucristo mi Salvador Música 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 Gózate y alávale con todas tus fuerzas 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 Me dice que le alame, me dice que le cante, me dice que le adore con todo mi corazón Me dice que le alame, me dice que le cante, me dice que le adore con todo mi corazón Me dice que le alabe con cocina, me dice que le alabe con tendero y arpa Me dice que le alabe con bandero y danza, me dice que le alabe Me dice que le alabe con puertas y flautas, me dice que le alabe con timbalos resonantes Me dice que le alabe con timbalos de júbilo, me dice que le alabe ¡Suscríbete! 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 Que entregues tu vida, cambiará tu llanto en alegría Amigo, ven a Jesucristo, que te está llamando Amigo, ven a Jesucristo, que te está esperando Amigo, ven a Jesucristo, no te tardes más Amigo, ven a Jesucristo, porque mañana atardecerá Amigo, ven a Jesucristo, que te está llamando Amigo, ven a Jesucristo, que te está esperando Amigo, ven a Jesucristo, no te tardes más Amigo, ven a Jesucristo, porque mañana atardecerá Amigo, si ya estás cansado de tus problemas Sientes que nadie puede ayudarte Has llorado días y noches, ya estás pensado en quitarte la vida Amigo, yo quiero decirte que la solución a todos tus problemas Es usted, Jesucristo Te invito a que entregues tu vida, cambiará tu llanto en alegría Amigo, ven a Jesucristo, que te está esperando Amigo, ven a Jesucristo, no te tardes más Amigo, ven a Jesucristo, porque mañana atardecerá Amigo, ven a Jesucristo, que te está llamando Amigo, ven a Jesucristo, que te está esperando Amigo, ven a Jesucristo, no te tardes más Amigo, ven a Jesucristo, porque mañana atardecerá Amigo, ven a Jesucristo, que te está llamando Amigo, ven a Jesucristo, no te está esperando Amigo, ven a Jesucristo, que te está esperando Amigo, ven a Jesucristo, no te tardes más Amigo, ven a Jesucristo, porque mañana atardecerá Amigo, ven a Jesucristo, porque mañana atardece mil Amigo, ven a Jesucristo, queマ過 Música 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 Al meditar Dios mío ¿De dónde me has sacado? No sé qué sería de mí Si no me hubieras salvado Música Tú no distes todo por mí No te importó sufrir ¿Y quién era yo? ¿Para qué me amaras como nadie en mi amor? ¿Para qué me miraras con tus ojos de amor? ¿Para qué me aceptaras tal y como era yo? ¿Para qué me amaras como nadie en mi amor? ¿Para qué me miraras con tus ojos de amor? ¿Para qué me aceptaras tal y como era yo? Música 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 ¿Y quién era yo? ¿Para qué me amaras como nadie en mi amor? ¿Para qué me amaras como nadie en mi amor? Música ¿Para qué me amaras como nadie en mi amor? Música Música ¿Para qué me amaras como nadie en mi amor? Música ¿Para qué me miraras con tus ojos de amor? Música ¿Para qué me aceptaras tal y como era yo? Música Música Y quién era yo, para que me amaras como nadie me amó Para que me miraras con tus ojos de amor Para que me aceptaras tal y como era yo ¡Gracias por ver el video!